Hola, estamos para Compartir y Parto Brusa. Estamos con Maritza Rodríguez, especialista desde Venezuela en activación de glándula pineal. Gracias Maritza, entre otras muchísimas cosas que ya nos irás develando. Gracias por estar con nosotras. Gracias a ustedes por esta nueva oportunidad de compartir, porque para eso es este espacio, para compartir y para conversar y para simplemente poner al servicio de tantos otros aquello que hemos recibido y que ha sido simplemente un regalo del cielo. Entonces uno con los grandes regalos, y eso es un principio fundamental de la opulencia, de la abundancia de toda buena cosa en nuestras vidas, es simplemente ese deseo de que lo bueno se manifieste no solamente en nuestra experiencia creativa, sino que en la de muchos otros. Así que desde aquí esos sentimientos de expansión de toda esta herramienta y el deseo de que llegue a muchos más seres, a todo aquel en quien resuene en su corazón, está listo para recibirla y es el momento. Gracias Divina. Está listo y en actitud de gratitud permanente. La abundancia va de la mano de la gratitud. Así es, totalmente, totalmente, y más aún en los tiempos que corren, mis bellas, porque yo sé que lo que les impulsa a ustedes a hacer todo el trabajo que hacen y lo que esta servidora también y todo el equipo que nos acompaña nos impulsa es saber que queremos y tenemos ese deseo de sembrar una semillita, brindar nuestro aporte para hacer de este mundo un lugar mejor y más aún en los tiempos que corren, porque yo realmente siento que cuando nosotros tomamos conciencia del momentum planetario que nosotros estamos viviendo, dentro del cual, por supuesto, el rol que jugamos como humanidad determina ese futuro potencial que vamos a manifestar, esto representa un gran compromiso. No solamente se trata de activar nuestras potencias creativas originales para crear y manifestar una vida cada vez más perfecta en lo individual, sino cooperar con todo un proceso que está en marcha, que determina el devenir de todos nosotros como humanidad. Y por tanto, mira, qué bella responsabilidad. Hoy día tenemos la responsabilidad de ser felices y de amar. Esa es nuestra tarea. Qué belleza. Maricia, pronto tenemos este taller de activación de la glándula piñal 3 y 4 de junio. Contanos un poco la importancia de esta activación, la importancia de tener conciencia de nuestra glándula piñal y de tenerla activa en nuestro día a día. Así es, mi bella. Bueno, 3 y 4 de junio, como ya lo has dicho, tenemos el próximo seminario online, porque la invitación es eso, a que seamos muchos, muchos seres en el mundo entero con todas esas potencias despiertas, con ese tercer ojo abierto, porque cuando justamente abrimos nuestra visión interna, nos permitimos conectarnos a un potencial superior y recuperar nuestra herencia divina, nuestra herencia de perfección. Esto más allá de activar la glándula piñal, es recibir las herramientas de preparación para los tiempos que estamos viviendo. Estamos en pleno gran cambio, en pleno proceso de ascensión planetaria. La frecuencia de nuestro planeta se está elevando y hoy día, pues con todo este incremento en la frecuencia y en la intensidad de las tormentas solares, es un proceso que nadie va a detener y que simplemente ya se hace referencia a esto en los distintos medios de comunicación. Yo veía la semana pasada en una publicación que se hizo en las redes de CNN, pues se hablaba de las auroras boreales que están apareciendo como unos círculos y que hay gente que dice, mira que una inversión alienígena, que esto... No, las auroras boreales se dan justamente cuando el viento solar toca la atmósfera de la Tierra y se ve este fenómeno que es bellísimo. Pero entonces eso se está viendo en muchas partes del planeta hoy día y ellos justamente decían que se proyectaba que el pico de la actividad solar se iba a dar en el año 2025. Entonces ya esta información se hace pública. ¿Esto de qué nos habla? De que simplemente estamos en un momento en que nuestro planeta está elevando su frecuencia vibratoria. Estamos pasando, por así decirlo, a la edad de oro de la humanidad y nuestro rol como seres habitantes de este planeta es generar un ajuste armónico a las nuevas frecuencias que están llegando. ¿En qué frecuencia vibro yo? En la frecuencia del sentimiento en que me estoy moviendo. Si yo me muevo en sentimientos de paz, de armonía, de gratitud, de felicidad, de amor, estoy vibrando en alta frecuencia. Por tanto, estamos contribuyendo todos nosotros a generar un ajuste armónico porque todos como humanidad, como seres emisores y receptores electromagnéticos que somos, estamos generando un tejido. Y así como esa elevación de la frecuencia vibratoria del planeta incide en nosotros, nosotros a su vez incidimos en el planeta. Y nosotros podemos ayudar a que las fuerzas de la naturaleza se ajusten armónicamente, porque cuando nosotros vemos todo eso que calificamos como desastres naturales, terremotos, huracanes, no es más que la muestra de la naturaleza buscando recuperar el equilibrio. Entonces, un fuerte terremoto puede transformarse en un suave temblor porque las capas de la tierra se van ajustando armónicamente. Un fuerte huracán se puede transformar en una suave brisa. ¿Cómo nosotros podemos desde lo invisible afectar positivamente todo este planeta de acuerdo a aquellas ondas electromagnéticas que nosotros enviamos? Esto es ciencia. Esto es comprender lo que ocurre en lo invisible, cómo nosotros somos creadores de nuestra realidad y cómo incidimos en medio de todo este proceso. La gran pregunta es ¿cómo hago yo para vibrar en alta frecuencia? Porque no es lo mismo pensar positivo a sentir positivo. O sea, nosotros podemos decir ¡Ah, mira, sí, yo quiero vivir en felicidad! Yo quiero vivir en amor, yo quiero vivir en gratitud, pero una cosa es que yo lo piense y otra cosa es que yo lo sienta. Muchos seres tienen todos los motivos para ser felices. Tienen la familia, el trabajo de los sueños, la posición económica soñada. O sea, en lo externo han conquistado todos aquellos éxitos que se supone deberían darles la felicidad. ¿Y en cuántos seres que ustedes conocen que tienen este perfil? No existe aún un vacío interno, una sensación de que algo me falta. Vemos que hoy día en la sociedad actual en la depresión es prácticamente un virus y uno dice ¿qué es lo que está pasando? Y sucede que incluso en muchas economías y en muchos países donde tienen unos indicadores económicos maravillosos, entonces hay una relación inversamente proporcional en cuanto a la medida de la felicidad o de la satisfacción de las personas. Entonces, ¿qué está pasando allí? Hay algo que tenemos que encontrar dentro de nosotros y es la gran clave que se nos entrega a través de ese encendido, porque cuando genero todo este contexto es justamente para que nosotros veamos la importancia de prepararnos frente a los tiempos que corren y en el rol que tenemos nosotros como humanidad y a su vez de armonizarnos internamente porque tenemos la responsabilidad de crear una vida cada vez más perfecta y eso se genera a partir de la frecuencia de mis pensamientos, de la frecuencia de mis sentimientos. ¿Cómo la elevo? Enderezando la antena interna. O sea, hay una fórmula que es la que entregamos a través de este seminario que nos permite por una parte ese despertar de memoria celular para finalmente generar la activación de ese circuito interno que se llama glándula pineal, el llamado tercer ojo, al que se ha hecho referencia en todo el oriente incluida la India, que no solamente cumple desde el punto de vista físico la función de regular nuestros ciclos de sueño para que pasemos a tener un sueño reparador, de producir melatonina para potenciar nuestro sistema inmune, para generar un efecto justamente sobre los radicales libres responsables del envejecimiento celular y por eso es que justamente se le conoce a la melatonina como esa hormona de la eterna juventud y que desde el punto de vista físico nos reporta todos estos beneficios sino que cuando yo activo esa glandulita o enderezo esa antena interna por así decirlo sintonizo con frecuencias mucho más elevadas logro absorber ese potencial elevar la frecuencia de mis sentimientos equilibrarme emocionalmente y generar un campo irradiante que por supuesto me favorece desde el punto de vista físico porque ya sabemos la influencia de las emociones y de los sentimientos en nuestra salud genera un campo irradiante que a su vez beneficia a los seres con los cuales me rodeo voy creando una vida cada vez más perfecta porque ya sabemos que desde el punto de vista cuántico la frecuencia de mis pensamientos y mis sentimientos determina los resultados que tengo en la vida y no solo eso sino que coopero con todo este proceso de ascensión planetaria para que el ajuste sea armónico entonces por todos lados es ganancia esto reitero es mucho más que activar la glándula pineal esto es recuperar nuestra herencia divina nuestra herencia de perfección es el encendido de nuestras potencias creativas originales es la recuperación de esa capacidad que tenemos todos de crear de manera cada vez más perfecta es vivir en un estado de mayor armonía paz y plenitud y con esto cooperar al proceso de ascensión planetaria entonces esto no podemos no hacerlo o sea nuestra invitación es a que todo el mundo se active porque para esto solamente hace falta sentir ese llamado interno y que es el momento el momento es ahora y tenemos que estar listos para estas circunstancias que ya se están dando y que viene con una velocidad es imparable ya sabemos que esto está así hay que prepararse y para estar preparados tendríamos ya que estar conscientes al menos de nuestra glándula no calcificarla y activarla para recuperar esta herencia divina que tenemos es estar conscientes de los recursos con que nosotros contamos porque avanzamos por esta vida demasiado conscientes de nuestras limitaciones y con la conciencia humana con la atención puesta en un mundo físico que pensamos que es un campo de o que es una realidad que no podemos cambiar y aquí entonces le damos la vuelta a todo esto y entendemos que esto que nosotros llamamos realidad son simplemente resultados de nuestras propias creaciones comenzamos a comprender nuestra tecnología interna nuestro diseño ingeniería a cuáles son las potencias que hay en cada uno de nosotros porque cómo puedo yo utilizarlas cómo puedo yo activar por así decirlo este equipo del cual nosotros hemos sido dotados si lo desconozco pero es que llegamos aquí sin manual de instrucciones entonces uno a veces tiene que usar estos teléfonos por ejemplo y entonces bueno esos teléfonos que tienen ese poco funcionan pero uno las desconoce y hace un uso mínimo de las capacidades de ese equipo igual pasa con este equipo nosotros tenemos toda una tecnología hemos sido diseñados o sea tenemos un diseño ingenieril extraordinario pero avanzamos ciegos ignorantes de lo que somos realmente del potencial que hay en cada uno de nosotros y aunado a eso con la atención tremendamente puesta en lo externo en lo que nos entrega el sistema a su vez ¿sí? en el cual sin duda alguna cuando vemos un sistema que está colapsando porque vemos crisis económica política social en el mundo entero porque estamos en un proceso de cambio eso a lo que nos lleva desde el punto de vista humano es a sentir miedo angustia incertidumbre que va a pasar todo está cambiando sentimos que en lo externo no tenemos nada de donde agarrarnos y entonces sabemos que si yo vibro en miedo estoy vibrando en sentimiento de baja frecuencia si empieza en mi la ansiedad la incertidumbre detrás de eso lo que hay es miedo entonces por una parte me estoy condenando porque ya nosotros sabemos que sentimientos de miedo sentimientos de rabia generan en nosotros bueno empezamos a producir adrenalina cortisol que sabemos que son hormonas que no nos favorecen porque son las llamadas hormonas del estrés que afectan nuestra salud que debilitan nuestro sistema inmune generamos un campo de influencia a nuestro alrededor que tampoco nos favorece porque somos emisores electromagnéticos entonces la gente la gente escucha o siente como nosotros vibramos hay gente con la que uno le provoca estar y compartir si se siente y se contagia y se contagia esa vibración también porque en lo invisible hay una comunicación que se genera entre los seres humanos que tiene que ver con el intercambio de ondas electromagnéticas a través del cual viaja información y la calidad de ondas que nosotros emitimos depende de la frecuencia del sentimiento en que nos estamos moviendo entonces claro cómo hacemos nosotros para salir de esos sentimientos de impotencia de angustia de frustración o de miedo frente a todo lo que estamos viviendo cuanto más nos conocemos a nosotros mismos menos dependientes somos de lo externo más posibilidad tenemos de anclarnos a ese espacio seguro en el cual comprendo que la felicidad la verdadera felicidad es un estado de plenitud es un estado irradiante que no depende de condiciones externas el ser que se conoce a sí mismo es un ser que se convierte no solamente en un ser poderoso en un ser que recupera esa capacidad de crear y transformar resultados sino que es un ser libre porque el ser libre es que yo justamente pueda decidir cómo accionar cómo responder ante aquello que me ofrece el entorno por eso un gran maestro nos decía conocer la verdad y la verdad os hará libres ¿de qué nos hace libres? de condicionamientos nos hace libres de esa dependencia de factores externos al ser y entonces cuando yo me conozco cuando yo sé cuál es el potencial que tengo y cómo aplicar de manera correcta las leyes que gobiernan este sistema de mundos porque es parte de lo que nosotros entregamos también en el seminario porque esto esto se llama activación de la glándula pineal pero esto es mucho más que activar la glándula pineal esto es la integración de ciencia espiritualidad del reconocimiento de leyes universales de su correcta aplicación de cómo hemos generado el proceso creativo cómo puedo transformar resultados en mi vida cómo puedo reconocer mi diseño ingeniería mi tecnología interna cómo activo todas esas potencias y todos esos circuitos internos que hay en cada uno de nosotros y a su vez cómo puedo yo tener herramientas que también son tremendamente potentes porque es lo que damos a través del mapa de ruta por ejemplo y de los ejercicios que damos a todos quienes pasan por nuestro seminario porque esto esto más que llevarnos información esto es llevarnos experiencia y herramientas prácticas para aplicarnos en nuestro día a día herramientas para disolver bloqueos mentales o emocionales que nos están limitando herramientas para liberarnos de ruidos mentales de pensamientos de duda de angustia de traumas de sensaciones de fracaso cómo yo me puedo liberar de todo esto entonces entregamos las herramientas para que eso pase entonces que es lo que ocurre con cada ser que simplemente florece que se permite mostrar su grandeza que se permite brillar porque hoy día el mundo exige grandeza hoy día el mundo exige que nosotros seamos y expresemos la mejor versión de cada uno de nosotros hoy el mundo exige que seamos seres creando de manera cada vez más perfecta porque la suma de todas esas creaciones cuando Pato está creando de manera cada vez más perfecta cuando Sil está creando de manera cada vez más perfecta cuando todos quienes son parte de este gran contingente de seres creadores de la nueva humanidad estamos creando de manera cada vez más perfecta la suma de esas creaciones es lo que nos lleva a manifestar universos de perfección ese mundo que soñamos ¿sí? entonces bueno esa es la tarea pero todo comienza en cada uno de nosotros la responsabilidad es tuya es mía nadie puede hacer la tarea por nosotros sino que solo nosotros es una tremenda responsabilidad los invitamos a esta tremenda responsabilidad que la agarren que la tomen 3 de junio domingo 4 de junio de 9 de la mañana o decimos el horario si 9 de la mañana a 6 de la tarde hora Venezuela y no se asusten con el horario porque es que pasa así el fin de semana de entrenamiento intensivo en el cual el primer día entregamos toda aquella información secuencial específica que nos permite despertar memoria celular y preparar la ruta para finalmente generar el encendido del circuito pineal pituitaria y el segundo día vamos a toda la parte práctica autodiagnóstico energético de cada ser que nudos que nudos o bloqueos creativos me están limitando y como los corrijo que es lo más importante ejercicios para ir más allá del 10% de uso de nuestra capacidad cerebral para disolver bloqueos mentales o emocionales que nos están limitando para liberarlos de pensamientos discordantes y lo más bonito es que esta es una técnica que tú puedes practicar en tu día a día en cualquier momento y lugar aquí no hace falta llevar un estilo de vida particular ni tener un tipo de alimentación específica aquí en medio de la vida de la ciudad en la que cada uno estamos inmersos o manifestándonos en ese jugar esos roles que cada uno de nosotros ha decidido jugar de madre de padre de jefe de vecino de hijo de amigo ¿cómo puedo yo expresar mi mejor versión en el cumplimiento de ese rol? entonces es bellísimo porque nosotros decimos bueno mira cada vez somos más caminando por allí sabiendo que somos parte de este mundo pero que no le pertenecemos sino que somos mucho más que lo que nosotros podemos ver entonces esto es despertar es despertar al infinito de posibilidades que es en cada uno de nosotros y es el inicio de un viaje que no termina porque son dos días de seminario pero es el inicio de ese viaje hacia el infinito que somos y que todos quienes participan en nuestros seminarios después nuestros seminarios han pasado más de 15 mil personas solamente aquí en Venezuela y con el formato online pues cada vez se suman seres de distintas partes del mundo porque ya hoy día no hay barrera geográfica el hecho de que estemos distantes físicamente hablando no impide de manera alguna que estemos conectados desde el corazón y que por radiación generemos una activación tremendamente potente hemos visto experiencias bellísimas en personas que desde distintos lugares del planeta nos cuentan mira es que oye deje las pastillas para dormir y hoy día con solo la práctica de los ejercicios estoy durmiendo divino superé este estado de depresión mejoró mi relación con mi pareja oye superé esta crisis económica que estaba habitando empezamos a vivirnos la vida desde otro espacio y bueno y eso es lo que a mí me llena el corazón y me da la fuerza para seguir avanzando en la expansión de toda esta herramienta de toda esta metodología porque el deseo es que seamos cada vez más seres encendidos y generando esa fuerza viva que nos permita abrir caminos hacia un mundo mucho más armónico y feliz esa es la tarea Marisa también queremos decirles que tienen un código de descuento especial los que lleguen a partir de nosotras el código es para compartir 15 entonces pueden ingresar ponen ese código y van a tener este regalo de Marisa y su equipo gracias así que muchísimas gracias no sé si querés decir algo más de la inscripción y bueno justamente para eso para inscribirse bueno pueden ingresar en nuestra página web que es metodopineal.net allí en la parte de seminarios van a ver el próximo seminario online y pueden hacer su inscripción por esa vía o también pues si desean conversar con algunos de nuestros embajadores parte de nuestro equipo también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales que son arroba metodopineal allí por mensaje directo o a través del link de nuestra bio en Instagram también tienen el contacto al whatsapp de nuestros embajadores porque hay quienes dicen ah si yo lo hago online ay no yo prefiero hablar con alguien y que alguien me atienda entonces hay las dos vías porque aquí la idea es simplemente estar al servicio de todo aquel ser en quien resuene esta información porque a su vez para recibir esto no hace falta tener ninguna formación ni preparación específica no es que se constituyan sectas grupos aquí nos llegan personas de todas las religiones de distintas culturas o sea el público más heterogéneo porque simplemente nosotros reconocemos que la verdad global es solo una y que simplemente en todo hay pedacitos de esa verdad entonces esto lo que nos lleva es simplemente hacer que lo más constructivo de cada ser se potencie entonces el que es budista pues será un mejor budista el que es católico será un mejor católico quien juega el rol de madre pues será una mejor mamá quien juega el rol de maestro será un mejor maestro o sea simplemente brillemos en todo aquello que hacemos y reconozcamos que todos somos parte del uno aquí apuntamos a encontrar los elementos que nos unen y no los que nos separan aquí no se sigue a nadie aquí no hay gurúes simplemente entregamos herramientas de automaestría para que cada ser recuerde aquello que está en sí nada viene de afuera todo viene de dentro todo esto está en cada uno de nosotros así que simplemente vamos a recordar juntos gracias Maritza es cómplices en este brillo muchas gracias a vos y a tu equipo todas hermosas y bueno un encanto de gente seguimos en contacto siempre besos a ustedes besos y bendiciones gracias chao querida que lindo me encanta